Bueno, Mónica Farro y Karina Yerinek están tomando muchísimo sol estos últimos días, pero sus novios están tomando mucha sombra. Bueno, son mujeres en realidad que han tenido romances, una ex y otra actualmente, con hombres que están detenidos. Pero lo de Mónica Farro es muy particular. Se ha sacado una fotografía tomando sol desnuda, porque dice que no le gustan las marcas. Con lo que eso implica, y usted lo va a analizar ahora. También Karina Yerinek promete, con una fotografía insinuante, empezar a adorar su parte trasera. Mujeres que exponen su cuerpo al sol mientras sus ex o actuales están a la sombra. Odio las marquitas del sol, piteó la vedette Mónica Farro, mientras recetaba al Febo sin bikini, en una terraza. Con sus curvas al desnudo y sin importarle el fisgoneo de los vecinos. La uruguaya busca broncear su cuerpo que exhibirá en un escenario durante el verano. Mientras tanto, su novio Juan Suris continúa a la sombra y tras las rejas, acusado en una causa por narcotráfico y en otra por evasión, al emitir facturas truchas para clientes que buscaban no pagar sus impuestos. También en las redes sociales, pero con una foto de atrás, la modelo Karina Yerinek anunció que se está preparando para broncear su pan dulce. Textuales palabras. Además de su intención de darle color de sol a la parte trasera de su cuerpo, Karina Olga fue embargada por 26.000 pesos por uno de los peritos de un juicio, donde perdió las costas por no seguir adelante contra los buscadores de internet y el manejo de sus fotos en los sitios de sexo. Asimismo, cuando termine el verano, Karina ya anunció que abandonará la casa que compartió con Fariña mientras estuvieron casados, algo que su ex marido estaba buscando, aunque él vaya a pasar el verano también a la sombra, por los delitos de evasión agravada y lavado de activos. Fariña y Suris supieron conquistar a mujeres bellas con el poder de sus vidas ostentosas. Eran amigos, se prestaban autos y hacían negocios juntos, pero terminaron tras las rejas, al menos por ahora. Mónica y Karina calientan las redes sociales mostrando cómo broncean sus cuerpos al sol y seguramente acumulando nuevos pretendientes, mientras que los hombres con los que alguna vez se relacionaron sentimentalmente pasarán el verano a la sombra. Mónica y Surisupción